Te esperaré, como esperan las playas, las olas de su mar. Te esperaré, como luna la noche, para poder brillar. Quiero creer, que tú piensas de nuevo, regresar. Quiero vivir, soñando así, así, con tu regreso. Te esperaré, aunque sé que es inútil esperar. Porque bien sé, que nunca, nunca volverás. Yo viviré, abrazado al recuerdo del ayer. Y si no vuelves, no vuelves, moriré. Esperando tu regreso. Te esperaré, como estrella en la noche, para poder brillar. Quiero creer, que tú piensas de nuevo, regresar. Quiero vivir, soñando así, así, con tu regreso. Te esperaré, aunque sé que es inútil esperar. Porque bien sé, que nunca, nunca volverás. Yo viviré, abrazado al recuerdo del ayer. Y si no vuelves, no vuelves, moriré. Esperaré, esperando tu regreso.